ok chicos aquí estamos en la Ecolodge Cascada Blanca y hemos encontrado dos estudiantes de turismo y les vamos a dar un interview a ver cómo lo van a hacer a promover a Nicaragua vamos a ver qué van a decir y ahí me dicen si lo han hecho bien o mal si lo han hecho mal vamos a darle un poco más entrenamiento que les parece esto ok vamos a ver español o inglés no saben inglés yo sé que si saben o que dinos algo particular de Matagalpa que yo no sé y el otro a dónde estamos y que es tan fantástico este lugar señorita primero bueno estamos en Cascada Blanca un arma maravillosa que te ofrece una experiencia inolvidable naturaleza aventura kayaking sanderismo ok pero no has dicho tu nombre y eres una estudiante que dijiste no ok si soy estudiante de turismo rural comunitario me llamo Elizabeth curso el cuarto año de la carrera de turismo y vives en matagalpa o managua ok y vos la segunda pregunta que otras cosas que se puede hacer aquí matagalpa digamos de turismo algo que mucha gente no sabe ya la mayoría sabe buenas tardes una maquillosa palombia estudiante de turismo rural comunitario cuarto año pues lo más común de matagalpa y acá es visitar pues claramente la cascada blanca donde estamos pero tiene que haber otro otro lugar bonito yo creo que la gente no ha conocido o sea que vos digas aquí es que no no sabes como soy de matagalpa ya prácticamente sabes todo pero no 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 otro lugar bien bonito que podrían visitar es Cascada de la Luna que está eso nos han dicho y que es la diferencia de Cascada Luna y este lugar la diferencia es que ahí hay tres cascadas tres cascadas si en una sola y allí como observar solo hay una una si con una excelente, ah también se realiza la actividad de canopy canopy oh como se llama dejar en cuerda how do you call it? the canopy zip lining si es una de las actividades que se realizan allá y ese de aquí para allá cuánto tiempo? Oscarito disculpa cuánto tiempo está Cascada Luna de aquí? estamos a 30 minutos de acá 30 30 30 30 a 25 minutos de acá y eso también es privado? no de hecho no y hay convento de Cascada Luna con aquí con este de aquí se pueden hacer tours, se puede llevar en el camioncito o allá se lo agradecemos bien hecho y ten cuidado porque ahí va a ganar mucho más tú tienes que tener menos pena pero lo hiciste bien, ok? muchas gracias a los dos y ahí le voy a compartir el canal de YouTube nuestro gracias oh no ya nos exhibiste ha